Nos encontramos en el Parque Duarte de Jarabacoa, donde por tercer año consecutivo estamos dejando funcionando, instalado el servicio de internet wifi gratis para todas las personas que vienen a disfrutar de nuestro carnaval. La idea es que la persona cuando viene al Parque Duarte a disfrutar de nuestra cultura, también se mantenga conectado con su gente, conectado con el mundo. Estamos también haciendo las gestiones para después de terminado el carnaval podamos dejar instalado este punto de acceso a internet, este internet gratis, de manera permanente aquí en el Parque Duarte y que nuestros visitantes al llegar a Jarabacoa, al visitar el Parque Duarte, puedan encontrar una conectividad internet de manera gratuita y de manera permanente.